El pollo, la vuelve a perder, ahora Jaques Que buen esfuerzo de Mauro Lainez, que buen segundo tiempo Y aquí viene Mauro, se va a meter la gana y le va a pegar Saca el zurdazo, el pollo Y después Lainez, nunca pudo levantarse Y le entregó la pelota a Saldívar que en dos ocasiones Tapó los intentos de Mauro Lainez, que que bien le ganó la pelota a Jaques Y viene Barrera, ya contamos que tres errores en la salida de Puc Hola soy Lizzy Cacinelli Y te invito a que te suscribas a nuestro canal de Youtube Porque ahí vas a encontrar Toda la actualidad Videos exclusivos Goles, análisis Y toda, toda la Liga MX